Una vez que el árbitro pita al final, mira, la primera imagen que vamos a poner es el corte de mangas de Aleix Vidal, que aparece por ahí, y la siguiente vez que le veáis en imagen, hace un corte de mangas al Cholo Simeone. Ahora se va a despejar la imagen, es de Aleix Vidal, mandándole ese corte de mangas al Cholo Simeone, que estaba acusando de un empujón de Luis Enrique al cuarto árbitro. Mira, Aleix Vidal aparece por ahí, y la siguiente vez que lo veamos, ¡pam!, corte de mangas al Cholo Simeone. Imagen de las cámaras de cuatro, que estaban en ese momento captando las protestas del Cholo, porque no habían añadido más tiempo y por el empujón.